...cientos de miembros de las Fuerzas Armadas de Situación de Retiro que han venido acompañados por sus familiares a Salud de los Muñones, límite de los distritos de San Borja y San Isidro. Esto pues con la finalidad para exigir que se respete su voto y manifestar su rechazo hacia el comunismo. Ellos han venido desde las 10 de la mañana aproximadamente, un poco antes también a este lugar y muchos de ellos tienen banderas de nuestro país, el Perú, pues en sus manos, con diferentes frases en ellas. Incluso también han llegado muchas de las personas vestidas con la camiseta de la selección peruana. Y además muchas de las personas que son exmiembros en situación de retiro de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional también han llegado a este lugar. Incluso en este óvalo también se han congregado a estas personas y también algunas figuras del sector político como por ejemplo Marta Moyano, la ex congresista que en estos momentos está dando unas palabras hacia todas las personas que están presentes. Tras de ella también se encuentra el ex congresista Jorge del Castillo, pero además también la abogada de Fuerza Popular, actualmente Lourdes Flores Nanos, quienes han llegado hasta este punto de concentración para manifestar el rechazo en contra del comunismo y también de la candidatura de Pedro Castillo. Este es el panorama que tenemos a esta hora de la tarde desde el óvalo Quiñones, en San Borja, límite con San Isidro. ¡Que para mí!